Bajo la dirección artística de Jorge Amarante y con más de 40 bailarines en escena, Giselle, una de las más puras joyas del ballet romántico, tomó vida en el Teatro de la Ciudad. Este sábado 21, el ballet de Monterrey delectó a sus espectadores con los delicados pero enérgicos movimientos de los primeros bailarines, Cate Carranza y Josvane Ramos, bailarín invitado en Cincinnati Ballet. La historia, interpretada en dos actos, narra la vida de una bella campesina enamorada de un joven noble disfrazado de aldeano. Al descubrir la verdad y perder la razón, la campesina busca alivio interpretando una danza trágica. Su corazón no logra resistirla y la arrastra hasta la muerte. Tras enterarse de la muerte de Giselle, su enamorado la visita en su tumba donde los espíritus la obligan a bailar hasta morir. Pero el amor verdadero y la bella danza de la joven lo protegen y salva su vida. ¡Gracias! 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 Dicha puesta en escena forma parte de la temporada familiar del ballet de Monterrey, el cual permanecerá en nuestra ciudad hasta el domingo 1 de marzo, cerrando su ciclo con la presentación de Romeo y Julieta los días 28 de febrero y 1 de marzo. Con imágenes de Juan Carlos Pérez para ABC Televisión, El Bajo Arrest.